En el municipio de Argelia se entrega un balance satisfactorio con relación a la implementación del programa Familias en su Tierra. Familias en su Tierra es un programa del Departamento para la Prosperidad Social enfocado en atender integralmente a grupos familiares que ya han retornado o han sido reubicadas en nuevos espacios luego de ser víctimas del desplazamiento forzoso. Se dejan muchas obras en articulación, se realizó la placa huella del Roble, eso fue articuladamente con la Alcaldía Municipal se dejó también el mejoramiento de la cubierta del techo, de la parroquia eso fue también una donación que se hizo de 200 tejas para la parroquia San Julián se dejaron mejoramientos de escuelas, en el tema de pintura, en el tema de algunos ventiladores, se arreglaron acueductos se hicieron muchos convites para el mejoramiento de las vías se dejaron otras tres placas huellas, iniciativas de fortalecimiento comunitario todo eso en pro de atender a nuestro plan de gestión comunitaria que inició con un diagnóstico territorial participativo que se realizó iniciando el programa. Fue un proyecto muy bueno, mejoré mi vivienda, mejoré mi finca hoy estoy muy agradecido con el proyecto porque de una u otra manera son ayudas que nos llegan a nosotros como campesinos para salir adelante, sacar adelante nuestras fincas y nuestras familias Gracias al programa mejoré mucho mi condición de vida, especialmente en mi hogar estaban en unas condiciones muy malas la huerta casera me ha colaborado mucho porque me he evitado de comprar muchas legumbres aquí en el municipio o sea como el tomate, el repollo, el cilantro, muchas verduras entonces es una cosa que ayuda y colabora mucho Durante el evento de cierre del programa fueron entregadas nuevas obras que beneficiarán diferentes comunidades de la localidad En la vereda La Mina hicimos entrega de 50 metros de placa huella y en la vereda Villeta entregamos 48 metros de placa huella y el día de hoy estamos haciendo una jornada de integración comunitaria con 200 participantes del programa donde también desarrollamos actividades como dejando huellas hicimos un desfile de claveles que conducía al cementerio hicimos una ofrenda floral a la tumba del desconocido, una liturgia hicimos varias actividades con el fin de fortalecer los temas de resiliencia, reconciliación viendo como el cierre del programa Esto nos sirvió mucho para abonar el café, para tomar agua más potable con los filtros la gente que salió en el programa hicieron sus techitos, sus huertas caseras todo el mundo muy contento, muy avenido en las veredas y es un programa excelente que ahora siguiera viniendo el gobierno nos siguiera mandando esas ayudas para el campo porque de verdad lo necesitamos En Argelia, dicho programa ha beneficiado un total de 540 familias distribuidas en las diferentes veredas del municipio Gracias por ver el video Gracias por ver el video